Si hablamos de alguien que se dedica a recorrer el mundo disfrazado de olenchero, a muchos les sonará a locura, pero esta osadía es en realidad un generoso gesto. Es la historia de Iru, este joven vasco cuya aventura comenzó recogiendo cartas para el olenchero, hasta que un día recibió una que le cambió la vida. De repente me vino un niño de Senegal y me dio una carta, y me dijo que esa carta no eran los regalos para él, sino que esa carta quería que se la llevara a su hermano, que vive en Senegal, y que él no podía ir a Senegal con sus padres. En esa carta había fotos, había escritos del niño. Acabé la labor y cuando llegué a casa me quedé con la carta y dije, bueno, algo tengo que hacer con esto. Como de camino a Senegal nada cuesta hacer una paradita por Marruecos, lo que no un principio era una carta, acabó convirtiéndose en un saco entero lleno de buenos deseos. Ya que hay un montón de chicos que tienen sus familias en el desierto y que no tienen mucha facilidad de comunicación con ellos. Muchos chavales que están aquí en un centro, en el centro del Oyu, en Zabaloche, entonces estuvimos allí una semana recogiendo los videomensajes, qué cosas querían llevar, qué querían mandar ellos a sus familias, porque hay muchos de ellos que llevan hasta casi cinco años sin ver a su familia. Les grabamos videomensajes, recogimos cartas, ellos con la paga que tenían compraron regalos para llevarles a sus hermanos. Comenzó en 2010, pero desde entonces ha recorrido México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y hasta le pilló el tifón en Filipinas. Vamos que el nieto de Lolenchero, como se hace llamar, ha decidido hacer de su viaje todo un reto. Llegamos la foto y de repente todo el pueblo se acercaba a nosotros, entonces al final íbamos casi 50 personas por la calle, donde llegábamos justo a la puerta y las familias no sabían nada que íbamos a llegar allí. Entonces abrían y veían a una persona vestida de Llenchero, con 50 personas atrás, que eran todas del pueblo, que estaban ahí medio gritando, entusiasmados, porque veían que llevaba una foto de un niño que hace cinco años vino hasta el País Vasco. Les enseñaba el videomensaje, abríamos la pantalla del ordenador y muchos de ellos, claro, se emocionaban. Ahora la aventura de Iru está plasmada en una exposición que cualquiera puede visitar en la Torre de Ondíz, en Leyoa, un espacio que alberga el testimonio gráfico de un viaje de ida que no tendría vuelta. El trabajo de Llenchero al final es durante todo el año, porque ahora, por ejemplo, acabo de llegar de Filipinas y tengo que llevar los videomensajes que grabé allí de las familias de Filipinas a sus familias que viven en el País Vasco, para ya cerrar el círculo y por lo menos ahora pensar ya en el próximo viaje, en la próxima aventura. Ahora el reto de Iru es volver a llenar el saco de sonrisas y saludos para vaciarlo al otro lado del mundo.